pues vamos a comenzar me han dicho que me presente así que nada voy a presentarme un poquito tengo poco tiempo 40 minutos así que voy a intentar ir rápido voy a intentar aportarnos el mayor valor posible a todos y bueno si tenéis alguna pregunta luego cuando vayamos dando las conferencias vaya pasando el tiempo pues podéis levantar la mano y intervenir en cualquier momento ok bueno pues me voy a presentar un poco yo ahora tengo 29 años y empecé a emprender a los a los 22 de acuerdo y cuando comencé a emprender pues no tenía dinero de acuerdo empecé sin sin recursos económicos actualmente a los 29 años que hemos conseguido con nuestro negocio bueno hemos conseguido que nos dieran el premio al mejor blog de españa en este mismo año hemos salido en más de 50 medios a nivel nacional que se han hecho eco de este blog y bueno hemos hecho también eventos conferencias máster online para emprendedores formación vídeos para youtube bueno un poquito de un poquito de todo pero lo que quiero contaros hoy es un poco pues cómo hemos conseguido llegar en este año a conseguir estos resultados vale y bueno pues para ello vamos a empezar por vamos a empezar por el principio me voy a levantar un poco que a mí me gusta caminar y bueno sí pero tengo micro tengo micro bueno está todo pensado bueno cuando comenzamos a emprender por decirlo así yo bueno tenía el pack tradicional que se vende en españa que es la felicidad no cuál es ese pack pues tener un trabajo tener una pareja y tener una casa yo tenía todo tenía el pack y tenía 21 años pero sabéis que no no era feliz del todo y lo tengo que decir porque es que realmente me faltaban muchas cosas para sentirme a gusto conmigo mismo no y eso porque era porque realmente entendí que tu profesión tiene que ser algo más que simplemente generar ingresos vale tu profesión tiene que ser algo que te motive y que te llame a levantarte por la mañana sin que nadie te lo diga sin que tengas o sea en mi caso te quiero decir no sin que tengas un un jefe entonces bueno acabó mi contrato con con el mercadona que trabajaba allí brindamos con champán el 31 de diciembre que se fue mi último día allí y en vez de estar triste pues la verdad es que estaba súper feliz dije guau ya no tengo que volver aquí nunca más que bien luego que qué pasó bueno pues lo dejé con mi novia como hemos estado hablando antes dejé la casa que estaba me quedé sin dinero y claro pues tuve que volver a casa de mis padres y ahora no tenía nada vale antes tenía algo y no era feliz pero ahora no tenía ya ninguna cosa de las que había conseguido no entonces bueno por casualidad llegó a mí un anuncio de facebook vale y en ese anuncio ponía máster en aplicaciones android quieres aprender a hacer aplicaciones android tal como yo no sabía muy bien qué hacer con mi vida por aquellos momentos porque tampoco tenía intención de convertirme en emprendedor ni nada de eso era lo último que se me pasaba por la cabeza no entonces dije bueno pues vamos a hacer este máster hicimos hice el máster y nos enseñaron a hacer listas o sea listas y a reproducir sonidos y algunas cositas entonces había un trabajo de final de máster y había que hacer una aplicación entonces yo dije porque no hago una aplicación pero no la que me han mandado en el máster otra para mí y lo que hice fue decir hostias pues si sé hacer un listado de cosas y si sé reproducir sonidos hablé con un amigo vale y resulta que él tenía un cd de pájaros de sonidos de pájaros y me dijo pues sabes que con estos sonidos los pájaros vienen aquí o tal porque era el sonido del reclamo de los pájaros entonces estábamos comentando y hablando y decimos oye y por qué no hacemos una aplicación móvil que atraiga los pájaros al teléfono qué opináis se puede conseguir eso no se puede conseguir es una locura verdad pues mira yo no sé yo no tenía ni idea de programación de android ni ni dios que lo crió sólo sabía hacer la lista y darle al botón para que sonara el sonido pero dije vale sé hacer esas dos cosas y tengo los sonidos vale vamos a hacer la aplicación hice la aplicación en una semana y la subí al play store de acuerdo entonces claro ahí tenía otro problema no tengo dinero como hago para que la gente se descargue esa aplicación si yo no tengo recursos económicos para hacer marketing y publicidad ok ahí empecé a emprender claro empecé a investigar ya descubrir que tenía que tenía que tenía que aprender cómo hacer marketing digital cómo crear un blog cómo usar las redes sociales cómo hacer estrategias de facebook ads google adwords un montón de cosas pero no tenía recursos entonces tenía que usar la inteligencia y el talento y la creatividad y el tiempo entonces me ocurrió que podíamos posicionar en el buscador de twitter la palabra clave en aplicación android gratis dije hostia si podemos posicionarla en el buscador en destacados de twitter la gente que busca eso en twitter se va a descargar la app y eso es lo que conseguimos entonces yo me di cuenta de que necesitaba algo más para poder potenciar esa aplicación y lo que hice fue crear mi primer blog por el 2012 se llamaba advanced year y claro tenía que escribir sobre algo no y digo pero yo cómo voy a explicar a escribir sobre los pájaros y no tengo ni puta idea de los de los pájaros y digo y ahora qué coño hago con el blog entonces me di cuenta entonces me di cuenta de que me gustaba el desarrollo personal fíjate me gusta el desarrollo personal perder miedo reprogramar tu mente para el éxito motivarte subir al escenario me gustan todas esas cosas entonces empecé a leer cositas de esas y las aplicaba iba compartiendo artículos sobre lo que me salía de las narices en el blog pero no tenía nada que ver con la app pero fíjate que caminando pues ya hice un blog vale con el tema del blog que empezó que empezó a ocurrir bueno pues aunque no tenía nada que ver yo hablaba de otros temas pero la gente me decía yo tú me puedes ayudar a hacer una página web que quiero emprender algo yo había estudiado informática entonces algo de idea de páginas web tenía no mucha pero algo tenía entonces yo le dije a la gente por sí y empecé a decir que sí que sí que sí que sí y me empezaron a llegar proyectos pues de todo tipo para que les ayudáramos con el tema de la web temas de marketing todas esas cosas entonces mi negocio yo me convertí en ese momento ya en freelance la aplicación móvil por cierto me daba llegó a 200.000 descargas salió en los 40 principales funcionaba bien pero a la hora del dinero 20 euros al mes así que una mierda con ese no me iba a hacer rico y bueno entonces me di cuenta de que las páginas web me daban dinero la gente estaba contenta y les podíamos ayudar a los emprendedores que a mí me gustaba mucho ayudar a los emprendedores porque me consideraba uno de ellos y bueno pues empecé a hacer páginas web claro años y años haciendo páginas web marketing digital para un montón de negocios pues eso me hizo ver cuáles negocios triunfaban cuáles no y por qué triunfaban unos y otros no no que me di cuenta de que al final es la mentalidad de las personas las que hacen que triunfe el negocio o que no porque tú puedes tener una muy buena idea vale tengo una genial idea pero a lo mejor la lanzas con toda tu buena fe haciéndolo todo bien y no funciona entonces ahí en ese momento es donde te va a entrar la mentalidad realmente vas a por el éxito si vas a por el éxito aunque no te funcione una idea como la mía de la aplicación pues haces otra o haces otra o cambias o pivotas no vas vas mejorando y vas cambiando hasta que de alguna manera estás preparado para que esa idea triunfe de acuerdo entonces bueno yo ya me convertí en freelance hacía páginas web vivía de ello digo ya vivo de lo que me gusta ya emprendido ya está aquí me quedo no entonces me di cuenta de que me había esclavizado de otra manera que si me había convertido en autónomo pero aún cambiaba mi tiempo por dinero o sea yo realmente pues le hacía una web a alguien una formación o un poco de marketing digital o lo que sea y bueno pues esa persona me pagaba tanto yo hacía el trabajo pero claro llegaba un momento que ya el día no daba más de sí entonces llegó un momento que tuve que ser humilde decir bueno yo he llegado de forma autodidacta hasta aquí y para crecer mi negocio y que llegue al siguiente nivel no puedo hacerlo solo entonces que hice pedí ayuda a los mejores emprendedores que yo considero de españa que son millonarios y me pagué el precio y me formé con los mejores de españa en los ámbitos que yo quería vale entonces a partir de ahí cambió mi mentalidad al 200 por cien entendí que el emprendedor no es una persona que cambia tiempo por dinero sino que el emprendedor es una persona que imagina algo imagina a todas las personas que entran en esa idea pero luego se va y esa idea sigue funcionando me di cuenta de que si queríamos hacer un negocio teníamos que pensar fuera de la caja no solamente podía cambiar tiempo por dinero porque de esa forma tenía un tope tenía un límite entonces empezamos a entender lo que era diversificar de decir si yo puedo enseñar a alguien marketing digital con mi presencia porque por ejemplo no puedo hacer un infoproducto o un vídeo curso que le pongan precio de 97 euros y se lo pueda enseñar a esa persona entonces yo si le pongo un precio de 97 euros a un infoproducto puedo hacer una campaña lo puedo vender pero yo ya no estoy detrás entonces estoy generando ingresos sin cambiar mi tiempo por dinero sino que creo un objeto y luego lo vendo un poco como la aplicación pero vendiendo más y bueno así es como como comenzamos yo al principio iba por solitario pero luego me di cuenta de que es muy importante para hacer un proyecto potente para que podáis emprender y conseguir resultados que os apoyéis en otras personas por ejemplo a lo mejor aquí entre vosotras o vosotros tenéis amigos tenéis amigas compañeras compañeros con los que en un futuro podéis hacer un proyecto y ahí está mi compañero rubén de emprende despierto que está ahí de pie grabando un poco y y bueno y bueno yo para poder crear este proyecto si no hubiera sido por rubén y hubiera sido imposible porque porque él es él diseña mucho mejor que yo las páginas web y todas esas cosas entonces me busqué un socio que fue él y lo que hicimos es dividir tareas pues yo me fui ya del tema de las web y eso y me dediqué pues a escribir a hacer conferencias a la formación y todas esas cosas y él pues se encargó de la de la otra parte entonces por eso os digo muchas veces emprendemos en solitario pero está mucho mejor que con un amigo con alguien que te aporte otros talentos también podáis uniros y crear ideas conjuntas porque de esa manera vais a tener cuando haya momentos malos que no salen las cosas vais a tener también apoyo eso sí también vais a tener que ganar mucho más dinero pero podéis llegar más lejos vale entonces bueno os voy a comentar os voy a comentar una pequeña historia de cómo empecé bueno si no tienes ingresos y tienes que pagar o sea si no tienes ingresos fijos y tienes que pagar facturas al final de mes pues los autónomos el no sé qué lo otro y por ejemplo te quedan 20 días y tienes en tu cuenta 50 euros pues algo tienes que hacer verdad o cierras y te dedicas a ir al supermercado a la fábrica que no voy a ir o hago algo entonces que hice digo bueno pues algo hay que hacer me acuerdo que estuve comiendo con mis padres y justamente llegó una un folletito de estos al buzón no así y yo lo vi y era un leñador vale que ponía vendo leña tal aquí tienes mi número de teléfono y ahí yo pensé digo qué hace este hombre repartiendo folletos por los buzones para vender leña eso es una forma muy muy ineficaz de usar los recursos no entonces le dije a mi padre y qué tal si le llamo por teléfono y le digo que le hagamos una página y que le posicionamos en google para que consiga clientes mi padre dice que no te lo va a coger que no te hace ni caso digo bueno bueno ya veremos le llamo delante de mi padre digo oye que he visto que aquí que esto de la leña y digo era una persona de 60 años claro de tecnología no entendía mucho entonces yo le llamo y le digo nada que he visto aquí tu anuncio y creo que podemos ayudarte pues para que puedas conseguir más clientes a través de internet tú imagínate que en google buscan compro leña y justo aparece tu página y te llaman por teléfono que te parecería te gustaría la idea es que no entiendo muy bien qué es eso de google espérate un segundo que hablo con mi hijo se lo explico un poco parece que el hijo lo entendió y me dijeron que sí entonces yo le dije vale dónde vives o tal dice vamos vivo en un pueblo de aquí en almarza tal bueno pues me voy a ir a verte y me fui con la cámara con la canon y tal pues para ello ya para hacerle las fotos para la web y todo claro entonces cuando llegué allí pues ya hago las negociaciones típicas yo siempre digo lo mismo digo si queréis que empecemos a trabajar el 30 o 40 por ciento por lo menos va por adelantado no entonces así yo ya me voy con dinero y puedo pagar las cosas claro entonces hicimos eso conseguimos la página web es ventadeleñasoria.com por si le queréis echar un ojo que aún existe y bueno pues consiguió el hombre más 60 clientes en un año solo por esa chorradita de ponerle una palabra en google vale entonces claro el hombre cada vez que le voy a ver pues me da un montón de cosas frutas y no sé qué tal está muy agradecido y bueno así es como comencé yo cuando no tenía dinero que iba pues me iba por la calle y veía veía autónomos veía títulos de teléfonos de autónomos y yo les llamaba oye pues si tienes una escuela de yoga muy guay como no tienes página web espera que voy a verte una otra 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 pues así yo ya sabía que si me quedaba sin dinero no me iba a quedar porque por lo menos había adquirido una habilidad de vender a través de teléfono y reunión presencial vale y por ahí empezamos bueno luego qué pasó me apunté en una escuela de estas de conseguir objetivos aprender todas estas cosas y bueno yo siempre había querido pues todas las cosas que había aprendido de con mis clientes con mis propios proyectos y todo pues subirme a un escenario contarlo con contárselo a la gente vale pero a mí me daba pavor hablar en público entonces claro me daba miedo hablar en público no me atrevía en el colegio yo creo que por el tema de las de las clases de inglés cuando salías al escenario a hablar yo creo que ahí me traumatice o algo y me daba un montón de miedo hablar en público pero tenía la ilusión y quería contar es entonces en esta escuela me dijeron tú márcate un objetivo que para ti parezca imposible no que por tu forma de pensar o eso que tú creas que no lo vas a conseguir entonces yo dije bueno pues vamos a marcarnos un objetivo hice una frase de resultado vale esto os lo comento por si alguna vez queréis conseguir algo que se os salga difícil pues a lo mejor estas técnicas os vienen bien no entonces la frase de resultado es un objetivo smart vale es un objetivo que puedes medir que se puede realizar que tiene que es temporal que tiene una fecha entonces yo me puse el objetivo de en septiembre de 2013 imparto un taller de técnicas y herramientas de marketing digital para emprendedores en la provincia de soria y esa era mi frase yo estaba acojonado igual no lo voy a conseguir ni de coña entonces tenía esa frase y me enseñaron a cómo reprogramar mi mente para que no tuviera tanto miedo y me pudiera lanzar a hacerlo vale entonces yo lo que hacía es cogía mi frase y me sentaba en una silla cerraba los ojos y me visualizaba con la mente en esa situación me visualizaba encima del escenario cómo puedo estar ahora mismo y cómo me sentía me sentía bien feliz hablando con las personas todo eso entonces yo lo que hice durante seis siete días por las mañanas y por las noches yo repetía mi frase para que mi mente se creyera que eso iba a ser posible para recondicionarla vale y lo visualizaba entonces ese era el primer paso luego me dijeron vale ahora tienes que hacer un plan de acción y poner tu resultado en juego cómo es eso pues con los recursos que tienes a tu disposición vamos a poner nuestro resultado en juego para que se nos empiece a ver las oportunidades o las casualidades que nos van a permitir conseguir ese resultado vale yo empecé a hacer eso y empecé a llamar a personas oye que quiero dar un taller pero no tengo ni la sala ni los alumnos ni sé cómo hacer nada y empezaba y empezaba a moverme y a poner mi resultado en juego vale pues casualmente un chico que conozco estaba haciendo otro taller y me dijo que me vienes a ayudar a pegar unos carteles por ahí le digo venga vamos bueno pues acabamos en concejalía de juventud no digo vale pues acabamos ahí yo pongo mi resultado en juego oye un taller de estos no sé si lo queréis hacer o no hay pues es interesante me podrías me podrías presentar un proyecto tal no sé qué ok yo te presento yo te presento el proyecto entonces pues surgió la casualidad conseguí esa negociación y conseguimos dar conseguí dar dos talleres que me pagaran que me pusieran a la sala y los alumnos entonces de los talleres salieron bien y luego pues eso me llevó más clientes salir en la tele de castilla y león otras cosas pero rompía esa barrera y me di cuenta de que hablar en público lo haga mejor o peor pero que me gustaba y que estaba bien vale como que era una barrera y yo lo que me he dado cuenta es de que muchos emprendedores que conozco que han conseguido el éxito han conseguido superar esos miedos entonces vosotros tenéis que ver cuando emprenda y si queréis emprender o en vuestra vida personal que es aquello que os da miedo porque eso es un gps para hacer eso no yo digo esto me da miedo vale vamos a hacer eso porque por ahí voy bien entonces se convirtió ese miedo como en un gps estas claves que os he querido dar es para que veáis que nosotros podemos recondicionar nuestra mente no dependiendo de cómo nos hablamos de cómo visualizamos de cómo nos sentimos podemos cambiar nuestro sistema de pensamiento por otro que nos favorezca más para crear los objetivos que nosotros nos nos marcamos vale entonces todos podéis ahora mismo tenemos una identidad un personaje soy bueno en matemáticas soy mal honesto no sé hablar el público pero nosotros podemos cambiar esos parámetros por otros que nos permitan conseguir los objetivos que nos marcamos o que nos proponemos vale entonces bueno ya hemos empezado ya he contado la historia del hay reclamo con la aplicación móvil todo eso me llevó a aprender mucho también hemos estado hablando de cómo empecé a conseguir clientes y que sin que tuviéramos ingresos no también como el vencer un miedo y ponerte encima del escenario hizo que creciéramos mucho más y que rompiéramos barreras vale y ahora por último os voy a contar un poquito sobre el tema del marketing digital los negocios digitales y lo que hicimos nosotros un poco en este último año y medio para poder conseguir posicionar el blog de emprende despierto como un blog referente al nivel al nivel de españa vale lo que tenéis que daros cuenta es que vosotros cuando queréis emprender por ejemplo el tema del dinero no tiene que suponer un problema para vosotros vale por ejemplo tengo un amigo que era médico que es era médico en la paz tenía su plaza fija pero no le llenaba y decidió mandarlo toda la mierda y lanzarse a emprender pero él no tenía dinero y la idea que él quería hacer necesitaba muchos millones de euros para hacerla entonces eso le ha parado a él no le ha parado que ha hecho digamos lo así que ha hecho un plan pues para business angel presentarse a concursos fondos europeos un montón de cosas entonces ya va recibiendo dinero para poder ir empezando o sea si tenéis un proyecto que requiere de mucha inversión eso tampoco os tiene que parar porque cuando el proyecto es bueno vendrán los socios o vendrá el dinero ganar y los concursos etc de lo que os quiero hablar hoy aquí es de otra forma de emprender que no requiere de hipoteca ok entonces por lo menos hasta que lo validemos el negocio y todo eso lo que tenemos que darnos cuenta es que el mundo tecnológico ahora mismo nos permite que a cualquier persona del planeta tierra que tenga el facebook le mande un anuncio y lo vea a la que yo quiera vale por gustos e intereses o sea yo puedo saber que a ti te gusta el rock que te gusta el real madrid y que te encanta el running por ejemplo no entonces yo quiero enseñarle un anuncio solamente a esas personas para darles en el dolor o en la necesidad que tienen llamarles primero la atención que cliquen en el botón entren a una página y ahí les captemos ya los datos ¿por qué? porque una vez que ya tenemos los datos tenemos una base para poder hacer diferentes publicidades mandarles vídeos llamadas telefónicas etc entonces lo que tenéis que entender ahora es que hay una opción muy 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 buena para que a un precio bajo podamos validar nuestro negocio en internet vale mucha gente cree que para validar un negocio para que podamos empezar tiene que tener creado el producto o el objeto o el servicio o lo que quiere ofrecer de acuerdo pero os voy a poner el ejemplo de dropbox lo conocéis dropbox verdad bueno pues dropbox cuando empezó sólo era una página web con un eslogan y un sitio donde te pedían el correo electrónico vale no estaba creado dropbox ni nada porque tenían que haber gastado mucho dinero y no sabrían si funcionaría o no entonces aplicaron metodología lean startup por decirlo así y lo que hicieron es crear una pantalla en la que ponían un título de decir oye estamos creando está este invento no tú quieres almacenamiento en la nube en la nube cuando lo saquemos de 10 gigas gratis deja tu correo y te avisamos cuando cuando lo lancemos no algo así entonces claro hicieron que eso que tú cuando hace días tenías unas cuantas invitaciones también para poder enviarles a otras personas y ellos lo que querían su objetivo era validar si la gente estaba interesada en crear eso en utilizarlo antes de crearlo y invertir millones de euros en hacerlo vale eso es lo que tenéis que pensar ahora de decir ya si yo tengo esta idea puedo hacer una página web puedo hacer una campaña y cuando le den al botón de comprar que le salte un cuadrado que le diga lo siento en estos momentos estamos creando no está disponible el producto vale pero yo sé que hay 50 personas que han querido comprarlo o sé que hay tantas personas que me han dejado sus datos entonces no haría falta crearlo hasta ese momento entonces que hicieron luego tenían una base de datos imagínate de 500 mil correos electrónicos y ahí ya puedes ir a un inversor a un business angel y decirle mira hemos validado nuestra idea en el mercado y hay 500 mil personas que nos han dejado sus datos de que quieren usar esto estás dispuesto ahora a invertir en mi negocio ostias es que 500 mil personas ya que quieren el negocio no es lo mismo que ir con una idea y sin base de datos por detrás cuando vas con base de datos por detrás has validado tu idea para inversores etc y es más probable que nos que nos dejen dinero no entonces nosotros hemos aplicado mucho esto hemos se ha inventado inventado muchos servicios muchos productos y hemos hecho distintas campañas hasta que hemos dado con un modelo de negocio que nos funciona que nos permite vivir de nuestro talento y que nos permite ayudar a otros emprendedores a que también puedan vivir de su trabajo de acuerdo nosotros en nuestro caso personal empezamos con el uno a uno pero ahora hacemos eventos como uno que hicimos en febrero en aquí en soria que hicimos un congreso emprendedores libres también hacemos máster hacemos formaciones mentoring uno a uno creación de web vídeo formación libros entonces ya en vez de solo un servicio tenemos seis o siete diferentes fuentes de ingresos que si una no funciona pues nos permiten nos permiten seguir adelante de acuerdo entonces bueno tenéis que entender que el facebook no solamente darle al botón de promocionar y ya está hay muchísimo detrás de eso y que no sé si os habrá pasado vosotros por ejemplo de que estáis mirando un vuelo de avión para decir pues me quiero ir a chile miras un vuelo de avión pero no lo compras y luego resulta que durante dos semanas te están persiguiendo ofertas de vuelos a chile por todos los sitios verdad pues eso es lo que me refiero que se puede hacer un remarketing un marketing online que siga a esa persona durante muchos días con diferentes vídeos diferentes cosas hasta que queda convencida de que ese producto o ese servicio es para nosotros acuerdo entonces bueno a lo que íbamos como nosotros en un año de tiempo podemos conseguir un proyecto que no conoce nadie en el mundo del marketing digital y el emprendimiento que hay ochocientos mil blogs en internet en habla hispana cómo conseguimos posicionarlo en un año como blog referente a nivel de españa y salir en todos los medios nacionales que hacemos si no tenemos muchos recursos para conseguirlo vale nosotros invertimos dos mil euros en un año entero en facebook vale cada mes invertíamos un poquito en diferentes artículos vídeos cosas que hacíamos no entonces lo que hacíamos era un plan editorial cada día en el que creábamos estuvimos creando durante un año cinco vídeo artículos a la semana vale de todo el bagaje experiencial que habíamos tenido hasta ahora entonces al compartir tanto contenido y al hacerlo bien pues eso es lo que nos permitió ganar este ganar este premio y que nos dieran nos dieran este reconocimiento vale bueno respecto a la temática vuestra del tema de enfermería a todas estas cuestiones lo que tenéis que ver es que aunque puedan ser cosas que sean físicas el mundo online también es muy importante para validar esas ideas no si por ejemplo cuando salgáis de aquí os queréis especializar y os hacéis un máster yo que sé en nutrición o en otra cosa y eso os gustará pues podríais por ejemplo uniros dos tres personas y ahí pues todo el conocimiento y toda la experiencia que ya vayáis acumulando en vuestra vida laboral no pues podríais plantarla en ese blog en esa idea y luego crear diferentes productos o servicios con cartas de venta distintas y ver qué está funcionando que no funciona puedes pivotar todas estas cuestiones entonces tenéis que entender eso que ahora las barreras de entrada al mundo del emprendimiento por dinero no es sino por mentalidad vale o sea querer decidirlo querer que tú seas tu propio jefe que te levantes por la mañana por la mañana a la hora que decidas que le dediques tu energía a un proyecto que realmente te motiva te llama la atención y que te llena esos son digamos los los pilares fundamentales para que nosotros podamos emprender y conseguirlo bueno luego para finalizar el tema de las redes sociales también es es muy 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 potente y ahora mismo todos vosotros seguramente tenéis una cuenta de twitter una cuenta de instagram todas estas cosas cuando haces un proyecto online el proyecto online se basa en diferentes cosas tenemos una casa que es nuestro negocio donde ponemos la información sobre nosotros donde captamos los datos compartimos información luego alrededor de ello tenemos satélites no que serían todas esas redes sociales muchas personas cuando emprenden me encuentro con el problema de que ellos se creen que emprender online o que tener un proyecto online es tener la página de fans de facebook y de twitter pero tenéis que saber que esas perfiles sociales no son vuestros son de una empresa y que si esa empresa decide por cualquier motivo cerrarlos lo os quedáis sin sin nada entonces tenéis que ver siempre las plazas sociales o las redes sociales como lugares donde podéis ir a encontrar a personas ofrecerles información que les guste y atraerlos a nuestra plataforma luego una vez atraídos a nuestra plataforma ya podremos hacer diferentes estrategias de mail marketing que son correos automatizados secuenciales por ejemplo o de facebook ads o de google adwords para que consigamos el objetivo monetario que queremos ahora el problema no es que la gente no visite nuestro negocio porque podemos comprar tráfico tú puedes decir mira nosotros por ejemplo hicimos aquí el evento de soria y lo llenamos con 100 personas en ahí en la sala machado y cómo lo hicimos vale pues podríamos decir como coño llenamos un evento de 100 personas pues rubén me hizo hizo un vídeo chulo y pusimos un vídeo en facebook le metimos 100 euros y llegó a la provincia de soria cinco veces como son tan pocos pues por 100 euros ya puedes un anuncio lo pueden ver tres o cuatro veces toda la provincia de soria entonces cuando veían ese anuncio o ese vídeo le daban a un botón se registraban en una página y ya luego pues tenían su entrada para poder ir al evento vale entonces sea para que veáis que hay opciones de todo tipo que podéis crear una por ejemplo una conferencia y mostrar lo que lo que sabéis allí llenarlo a través de internet de que podéis compartir un montón de conocimientos que vosotros sepáis para vuestro proyecto y que tenéis que entender que ahora en los proyectos que están funcionando sobre todo hay detrás personas que se ven no no es como los proyectos de antes que a lo mejor pues dices coca-cola pues no sabes ni quién es el que la crea coca-cola o otras marcas ahora lo que estoy viendo en españa que están funcionando muy bien son si son marcas pero hay una persona detrás o varias personas detrás que la gente reconoce y que la gente además se siente a gusto con ellos porque los han visto en vídeo han compartido artículos o han escuchado podcast o todas todas estas cuestiones entonces un poquito si nos damos cuenta lo que necesitamos para poder emprender un proyecto y que éste vaya prosperando lo primero de todo es que en ese proyecto nuestras mejores capacidades o nuestros talentos estén involucrados muchas personas he visto que han emprendido por una oportunidad de negocio y una oportunidad de negocio es que por ejemplo voy caminando por aquí y digo es que en este barrio falta una panadería podría yo abrir una panadería vale voy a abrir ese negocio porque creo que es rentable cuál es el problema que luego no te gusta hacer el pan no te gusta estarte 10 horas ahí no te apasiona eso entonces es un proyecto que simplemente lo has hecho para generar dinero para eso búscate un trabajo porque emprender va de algo más profundo va de solucionar un problema a otras personas va de que desarrollemos nuestras capacidades y de nuestros talentos y va de que nos pidamos un grupo reducido de personas de toda españa o de habla hispana o de donde queramos y que le solucionemos un problema muy concreto a ese grupo de personas pongamos algún ejemplo imaginemos que por ejemplo queréis ayudar a las personas que cuidan de enfermos que tienen pues que tienen parkinson por ejemplo y decimos hostias pues es que nosotros por nuestra experiencia laboral cuando salgáis de aquí por los máster que hagáis por todo eso hemos adquirido una gran experiencia sobre cómo podemos ayudar a ese cuidador para que adquiera las competencias o habilidades necesarias para cuidar a su familiar entonces nosotros podemos hacer un proyecto online en el que compartamos vídeos artículos información para ese tipo de personas y luego podríamos crear otros productos o servicios que no fueran gratuitos para ayudarle a ese colectivo por ejemplo y eso sería un negocio de conocimiento no otro negocio que podríais por ejemplo plantear es decir por ejemplo a una chica que ayude de de colombia ella era veterinario entonces lo que hizo cuando se sacó la carrera como era bastante difícil y ella sacaba buenas notas lo que dijo es pues voy a hacer un proyecto online para ayudar a toda la gente de habla hispana a que se saque en la carrera de veterinaria entonces creo una marca personal en internet con medbeside se llama y lo que hizo es eso pues ir compartiendo para ayudarle con apuntes con cosas con tutorías a las chicos chicas que querían sacarse esa carrera de veterinaria en en habla hispana o sea si le dais una vuelta siempre podemos sacar ideas no lo que tenéis que ver es que vosotros si vais a emprender tenéis que observar en en la medicina donde no llega la medicina pública para que podáis entrar ahí no si si podéis decir oye pues es que la medicina pública no llega a los cuidadores que ayudan a tales personas pues ahí puede haber un negocio o una idea de ayudar a de ayudar a otras personas esas son las cosas que que teníais que tendríais que tener en cuenta vale alguna pregunta por ahí alguien sí hombre cuando nosotros tenemos un proyecto y es una idea buena luego buscar personas que realmente quieran sumarse esa idea podríamos hacer campañas de anuncios para buscarlas podríamos hacer bastantes cosas para buscar a esas personas a lo mejor no las encuentras exactamente aquí en la uni pero si te mueves eres inquieta quieres buscar gente al final siempre hay gente que que se va sumando lo que no podemos hacer es paralizar el proyecto hasta que encontremos esas personas si te fijas en mi caso yo empecé yo solo con lo que podía no pues esto lo otro lo otro y luego ya por el camino vas encontrando aliados o personas que te pueden ayudar o que puedan ser socios muchas veces nos paramos por eso porque creemos que toda la idea la tenemos que crear nosotros pero como como te he comentado antes si tú tienes una idea muy buena puedes ir con esa idea a business angel o a inversores oa personas de este tipo si haces esa esa vía luego podrías tener algún podrías tener incluso trabajadores y pagarles a lo mejor con ese dinero o buscar socios no socios como podrías buscar bueno pues podrías entrar por ejemplo en diferentes grupos de facebook de los profesionales que necesitas para tu proyecto por ejemplo pues a lo mejor un grupo de fisio un grupo de tal no y poder poner ahí tu idea hoy estoy montando esta idea necesito esto y esto si alguien le interesa podéis contactarme puedes poner ese anuncio por ejemplo en 10 15 grupos y luego hacer entrevistas por skype a esas personas por ejemplo esa sería una manera de de poder ir empezando ¿vale alguien más tiene alguna alguna preguntilla por ahí no hay preguntas vale cómo vamos de tiempo a ver ya se ha acabado no es que desde que me diga alguien cuando acaba por si no me queda bueno pues ya está ya hemos acabado espero que os haya servido un poquito de esta historia y nada a emprender alberto enguita gracias